Y como estamos en el mes de junio, mes en que se celebra el Día del Padre, yo voy a hacer una canción que canto cada año en el mes de junio. Esta canción fue dedicada a mi padre, que en paz descanse, mi padre está muerto hace varios años ya, pero cada vez que llegue el mes de junio me veo en la obligación de cantarle esta canción. Va para todos aquellos padres que son padres, que tienen hijos, que han conocido esta responsabilidad tan linda, que es ser hijo y ser padre. Entonces, vaya, muerto o vivo, todo un señor. El aliento de tu vida y tesón de tu constancia. Ay, tralai, lalai, finito apuro pulmón con la palma, con cuatro ya pasó y canta claro el moderno. Orgullo para mi raza, me llaman yo, no me llamo el general de la canta. Tengo valor suficiente para defender a mi patria y demostrarle a más de uno que a mí me sobra la canta. No como piensan algunos que yo sufro de arrogancia. No la llevo con mediocre ni acepto las adulancias, entonces será por eso que unos grupitos me atacan. Con improperio, marzano, digno de poca elegancia, sin saber que lo que soy se lo debo a mi constancia, a mi estilo de batalla y a mi gran perseverancia. Yo trabajo todos los días desde que el sol se levanta y esa es una gran virtud que se la debo a mis taitas. Mis canciones han llegado a donde otros no alcanzan. Que si cobro mi dinero, yo sí que cobro mi plata porque a mí nadie me lleva el bastimento a la casa.